Bueno, buenos días. Bueno, la semana en general, muy buena semana a nivel de trabajo, a nivel de entrenamiento, a nivel de concentración, a nivel de alegría. El trabajar después de una victoria como la que tuvimos el otro día contra un equipo como Gran Canaria, pues lógicamente refuerza positivamente el trabajo que estamos haciendo y, bueno, es una ayuda para la dinámica del día a día. Y, bueno, dentro de esas buenas sensaciones que hemos tenido durante la semana, bueno, hemos tenido la mala noticia de una sanción a Lluís Costa por dos partidos. Se nos comunicó el lunes por la tarde. El martes presentamos un recurso para, bueno, para alegar esa sanción. Y anoche, a las nueve de la noche, se desestimó ese recurso. Y, bueno, estamos ya alegando, presentando papeles al Tribunal de Arbitraje Deportivo para ver si hay una, bueno, una suspensión cautelar, ¿no?, de la sanción o una rebaja de la sanción. Pero este partido contra Valencia, en principio, pues no lo va, no lo va a poder disputar. Y, bueno, teniendo en cuenta que cómo fue la jugada, ¿no?, y realmente no haber una agresión, ¿no?, pues nosotros como club, ¿no?, creemos que es excesivo, ¿no?, una sanción de dos partidos por esa jugada, ¿no? Entonces, bueno, es la única nota, digamos, negativa, ¿no?, dentro de esta semana, que ha sido una muy buena semana. Ricardo Contreras, de Tercer Tiempo. Buenos días, Pablo. Preguntarte si consideras que esa victoria ante Gran Canaria supone una final menos para la Fundación CB Granada. Es decir, si considerabas el partido como una final. Y viendo el resto de resultados, añadir si consideras también que este año la salvación va a estar barata, cara, gracias. Bueno, bueno, lo de las finales, ya sabéis que yo soy un poco contrario a eso. No me parece, no me parece una final y menos en la situación que estamos, ¿no? Es decir, que esto me lo he, me lo he encontrado mucho, ¿no? El menos mal que ganamos. Joder, le sacábamos dos partidos al descenso. Y ahora le sacamos tres. Estamos en una situación muy buena. No definitiva, lógicamente, pero estamos en una situación muy buena. Teniendo en cuenta qué equipo somos, teniendo en cuenta las circunstancias que se nos han dado durante la temporada. Con lo cual, pues, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir peleando y, bueno, esto de las finales, pues ya sabéis que yo soy un poco contrario a eso, ¿no? Es cierto que una victoria, sobre todo, aparte de la importancia de conseguir la victoria, que nos refuerza lo que hemos dicho, ¿no? Nos refuerza positivamente, nos refuerza positivamente, ¿no? Todo el trabajo que estamos haciendo. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta más? Ah, bueno, eso es otra de las cosas que, joder, la salvación barata o cara, no sé yo en número de historias, pero salvarse es muy difícil, es muy difícil. Y este verano escuché una charla, ya no recuerdo si era o FISAC o Ponsarnau, una charla de estas que me pongo yo en verano de clínica, etcétera. Pero esta era una entrevista y decía que hay que ser de los 16 mejores equipos de la liga. Esta liga es muy difícil. Es una liga donde hay 12 equipos que juegan competición europea. El año pasado descendieron dos equipos, bueno, descendió el semifinalista de la Eurocup y un equipo de BCL que había ganado la BCL dos veces seguidas, ¿no? Y esos dos son dos equipos que descienden en esta liga. Entonces, no sé el número de victorias, pero salvarse es muy complicado y, para mí, en mi opinión, siempre es cara. Siempre es cara. El año pasado estuvo en 12, pero también es cierto que si te vas a años anteriores hay temporadas de 9, de 10, incluso creo que una temporada de 8, creo. Pero esto es muy complicado. De todas formas, nosotros pues estamos con 7, creo que estamos bien colocados. Tenemos que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, antes del partido de Manresa, tenemos Valencia, Murcia, Real Madrid y Unicaja, que estamos hablando de cuatro equipos de un nivelazo de competición europea, que también lo escucho muchas veces, ¿no? Parece que el partido de Valencia no lo vamos a jugar, ¿no? Hay que ganarle aquí al Murcia, que el Murcia le acaba de ganar a Unicaja en su campo, campeón de la Copa del Rey y le acaba de ganar al Tenerife de 15. Me parece que vamos a jugar contra, ¿no? Primero vamos a jugar contra Valencia. Vamos a intentar ganar en Valencia y cuando acabemos Valencia vamos por el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy complicado, pero creo que, bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo y si seguimos estando sanos y seguimos estando todos, pues podremos seguir sacando victorias, espero. Bueno, Pablo, Mario, para Radio Marca Granada. Te quería preguntar por cómo se prepara un partido contra Valencia Vázquez que viene de ganar en Euroliga en su campo contra Fenerbahce y puede ser un plus de cara al fin de semana. ¿Y puede ser un? De cara al fin de semana para ellos. Sí. Bueno, yo más que el haber ganado en Euroliga, que tiene razón, que ganan además con un palmeo en el último segundo, ¿no? O menos del último segundo. Es un equipo que es que va octavo. Es que esa es la dificultad de esta liga también, ¿no? Ya no solo es una liga de doce equipos de competición europea, estamos hablando de un equipo que tiene el, creo que es el tercer presupuesto de la liga, ¿no? Será el tercero o el cuarto, que está jugando Euroliga, que está en puestos de playoff y que va octavo. O sea, la dificultad de la liga es muy, muy grande y ellos están jugando el entrar en playoff realmente, porque está muy caro, ¿no? Entonces, bueno, el preparar un partido contra ellos, pues es muy complicado porque si es un equipo de un muy buen nivel y luego que tiene unas piezas diferentes, ¿no? Es decir, tener un cinco como Julevis que tira de tres te cambia un poco el estilo defensivo, ¿no? El tener esa combinación de Hashi, el Rivero de cuatro y el de cinco, ¿no? El que juega de cuatro juega poste bajo y el de cinco juega abierto, que Rivero pueda jugar de cinco, lógicamente. Es un equipo que te cambia mucho y luego, porque a nivel de rotaciones, pues es un equipo que ha recuperado ahora Germanson, entonces, pues, no sabes exactamente quiénes son los jugadores que te van a jugar, ¿no? Entonces, a veces complica un poco. Pero más que fijarnos mucho en ellos, seguimos la línea de fijarnos más en nosotros, en seguir haciendo las cosas bien, mejorar el rebote, mejorar el control de balón, ser serio, intentar hacer lo más minutos posibles a buen nivel. Yo creo que eso es nuestro objetivo más que pensar mucho en ellos, ¿no? Porque si piensas mucho en ellos, cualquiera te va a meter puntos, ¿no? Estamos hablando que Evans está jugando poco en un equipo. Evans está jugando poco, ¿no? Y es Evans, ¿no? Que puede ser a nivel ofensivo el mejor pase de la liga, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Entonces, bueno, fijarnos en nosotros, hacer las cosas bien nosotros, intentar ser lo más competitivos posibles y mantenernos en el partido. Y si nos mantenemos en el partido, pues tendremos nuestras opciones. Hola, Pablo. José Puertas para el Dier Ideal. Te quería preguntar por la sanción de Lluís Costa. Bueno, ¿qué es la justificación que os ha dado ACB para que le caigan dos partidos? Si sabes si Dani Díez también ha sido sancionado o no, o si es una decisión salomónica, dos para cada uno. Y luego, ¿cuáles son un poco los plazos para saber si finalmente podría jugar el domingo? Sí, bueno, el domingo no puede jugar. El domingo seguro. Calla cautelar. Sí, pues bueno, nosotros hemos presentado hoy otras alegaciones, pero estamos teniendo en cuenta que a nosotros se nos comunicó ayer a las nueve de la noche, ¿no? Fue a las nueve de la noche se nos comunicó que se desestimaba las alegaciones que ya habíamos hecho. Con lo cual, por plazo es que… Hoy es viernes, ¿sabes? Es decir, es muy complicado que ya este domingo no va a jugar, ¿no? Claro, lo que estamos ya trabajando también, es decir, si anoche a las nueve, hoy ya se ha presentado, durante toda la noche, bueno, la persona que se encarga de todo este tipo de cosas en el club ha estado trabajando para presentar en el tribunal de arbitraje deportivo, pues todas las alegaciones otra vez, ¿no? Pues para ver si podemos disponer de Lluís contra Murcia, ¿no? Dani Díaz también tiene dos partidos y, bueno, tampoco soy yo un especialista en esto, pero supongo que lo toman como si hubiera sido una agresión. Pero, insisto, tampoco soy yo un especialista en este tema, ¿no? Sobre Valencia, ya aprovecho, te quería preguntar un poco sobre… Al final estas cosas pueden afectarnos, ¿no? La situación de Prepelix, todo lo que se ha hablado, ayer estuvo convocado aunque no jugó, pero el partido anterior no viaja. No sé, si crees que esto puede afectar un poco, aunque lo vea desde fuera. Bueno, yo ahí lo que veo es que hay una… Exactamente la información, por un lado se dice, ¿no? Que hay un motivo de indisciplina, por otro lado se dice que no, entonces no se sabe bien las razones. Y, bueno, yo creo que en un equipo con tanta batería de jugadores, con tanta experiencia y con tanta rotación, porque es un equipo que ha tenido mucha rotación, ¿no? Pues Harper juega Euroliga pero no juega ACB, o ha habido veces que ha jugado ACB, web entra, web sale. Es un equipo que está acostumbrado a jugar con diferentes rosters, ¿no? Entonces yo creo que para ellos no es algo que les vaya a distraer mucho. Y otra cosa es el nivel del jugador que te da, lógicamente, que estamos hablando de Prepelix, ¿no? No sé, que es un grandísimo anotador, ¿no? Pero yo creo que este tipo de equipo están muy acostumbrados a eso. Buenos días, Pablo Ainho Morano para Granada Digital. Voy a volver un poco al tema de Lluís porque has dicho que fue el martes cuando se os comunicó esa posible sanción, luego la recurristeis. El lunes. El lunes. El lunes. Un poco cómo se ha planteado la semana, si ha estado trabajando con dos sistemas, con dos planes de partidos distintos y, bueno, cómo se encuentra también Lluís ante esta decisión que le afecta a él, si va a poder, aunque sea, viajar con el equipo para estar con ellos. Y luego voy a aprovechar para hacer una segunda pregunta y te quiero preguntar por Felicio. ¿Cómo va su recuperación? ¿Cómo se encuentra? Porque ya lo vemos un poco pisando pista, tirando, pues, para saber cómo seguir. Sí. Bueno, la semana nosotros en principio la hemos preparado contando con Lluís. Nosotros la hemos preparado contando con Lluís porque, bueno, pensamos y estimamos que es excesiva, ¿no? Una sanción de dos partidos, ¿no? También aprovechando la pregunta, el Lluís, pues, lógicamente ahora está jodido, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Sobre todo a un jugador como él que tiene una cosa buena que es que no se quita nunca de en medio, ¿no? Entonces, no está contento, para nada está contento. El daño es para él y es para el club. No es un daño individual, no es un castigo hacia Lluís, es un castigo al club, es un castigo al equipo. Pero, claro, yo no soy el que hace las sanciones, ¿no? Pero al final el tener que prescindir de un jugador para nosotros muy importante es un daño importante al equipo, al club, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está el problema. Pero, bueno, nosotros durante la semana trabajamos con diferentes situaciones de juego. Entre ellas es que Lluís comparte con Ale Renfro, hay días que comparte con Ale Renfro y Cristian hace de base en el otro equipo para que Cristian haga su puesto natural, aunque este año esté jugando más en el escolta. Y, bueno, estamos preparados para competir con lo que tengamos. Y, bueno, en el tema de Cristiano Felicio, pues, se le ve bien. Se le ve bien, está bien, está avanzando bastante bien. Ya, bueno, está haciendo ejercicios de carrera, está haciendo ejercicios de gimnasio y, bueno, sus sensaciones son bastante buenas. Sus sensaciones son bastante buenas, pero, bueno, tenemos que ver un poco los plazos. Hay que tener mucha paciencia, todavía queda mucho y ojalá tengamos suerte y podamos disfrutar de él algunos partidos. Pero eso lo va a marcar un poco sus sensaciones también porque, bueno, al final no hay 2-10, 130 kilos, ¿no? Un jugador muy grande. Esa adaptación final a la pista que todavía le queda mucho tiempo a ver cómo se da. Sí, Pablo, quiero preguntarte un poco por las claves del partido, ¿no? Que tenéis que hacer sí o sí para intentar rascar en Valencia. Y sobre el tema de costa, por lo menos de puertas afuera, extraño un poco el tema de los plazos, ¿no? O sea, máxima categoría nacional, ACB, que comuniquen, no sé si 8 o 10 días después del partido, una semana para decidir. No sé si a vosotros también os choca un poquito esto. Y aparte de los plazos, si creéis que os han tomado un poco como, no sé, a otro club, a otro jugador de otro club, si lo hubiera sancionado con dos partidos por... Sí, a mí lo de los plazos me parece, bueno, no sé, sí decir, me sorprende, hay algo que sí yo lo he comentado, ¿no? Es decir, una jugada que pasa un domingo y hasta la semana siguiente pasa una jornada y ahora de pronto, ahora dos jornadas. No es lo mismo, para un equipo como nosotros, no es lo mismo que un jugador se pierda Gran Canaria-Valencia, ¿no? Que a lo mejor, oye, dices Valencia-Murcia, bueno. Pero bueno, ya está, es lo que hay, ¿no? No podemos hacer otra cosa. La segunda pregunta, pues no lo sé, no sé si a Mirotic le pondrían dos partidos por hacerle así a un rival, la verdad. No lo sé. O a Rudy, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, por eso, como nosotros consideramos, no una cosa mía, ¿no? Creo que, bueno, nosotros, el club, ¿no? El equipo, consideramos que es excesivo, consideramos que es excesivo, desde luego, ¿no? Dos partidos, ¿no? Para, sobre todo además por un jugador que no ha tenido nunca un problema. Es que, no sé, yo creo que no ha sido expulsado nunca, vamos, ¿no? No ha sido expulsado nunca, ¿no? Que tiene un, normalmente tiene un comportamiento bueno, es un jugador que tiene buena comunicación con los árbitros, no es una persona que haga protestas iradas, no sé, creo que es un jugador que es educado en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, eso, excesivo. Pablo, hemos hablado de Felicio y cómo se encuentra su recuperación, preguntarte por Dejan, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son los plazos que tenéis pensado con él? Bueno, con Dejan se va encontrando mejor, ya las muletas, sigue andando con muletas, pero bueno, ya hay partes que va haciendo, digamos, va caminando, ¿no? Por aquí sin la muleta, va avanzando bien, pero hablar de plazo es muy difícil, es muy difícil porque no un jugador que haya tenido una lesión, sino que ha tenido varias, ¿no? Entonces, esas recuperaciones son muy complicadas porque luego también está ese factor mental dentro de las recuperaciones que es algo que no se suele valorar. Entonces, es difícil, ¿no? No poner un plazo de decir dentro de tres semanas va a estar o dentro de un mes va a estar, es imposible ahora mismo con Dejan y, bueno, seguir trabajando con él, que es lo que estamos haciendo y, bueno, que se recupere lo antes posible, pero no te puedo decir. No te he dicho las claves del Valencia, o sea. Sí, bueno, algo más y si no contesto a la última. Sí, bueno, yo creo que por un lado lo que nosotros hemos hablado de nosotros mismos, ¿no? Mejorar el tema del rebote es importante porque Valencia es un equipo con buenos porcentajes, entonces el rebote que haya en juego tenemos que intentar controlarlo, ¿no? Eso es uno de los detalles importantes. Mejorar las pérdidas de balón, eso tenemos que seguir haciendo ese trabajo, ¿no? De, de, ese trabajo de concentración, de hacer las cosas bien y luego a un equipo como Valencia, si no defendemos, ya no es, ya no es que sea difícil ganar, es imposible competir. Entonces, ser sólido en defensa, ser sólido en defensa porque si quieres competir fuera de casa necesita un nivel más y yo creo que nuestra referencia tiene que ser el partido del otro día, ¿no? Que fuimos realmente un equipo duro en defensa y estuvimos muy bien, ¿no? Y ese es el nivel que queremos dar. Gracias.